No compres casa porque los precios se van a caer. Te voy a hacer una historia que espero que a ti te sirva tanto como a mí. En el comentario de Rubén, conozco muchas personas desde el 2005 no han comprado. La crisis inmobiliaria del 2008 fue un trauma que le quedó a muchas personas y por lo tanto es entendible que muchos no quieran correr el riesgo de comprar. Pero te voy a contar una historia que a mí me ha ayudado mucho a tomar la decisión de comprar propiedades sin tener en cuenta lo que pudiera pasar en el futuro. En el pico de la burbuja hipotecaria de todo el 2007, 2008, el punto que tú quieras decir. En ese pico, justo antes de que todos los precios se desplomaran, nosotros tenemos una persona que compró un apartamento en el pico, en el peor momento histórico para comprar una propiedad. Compró un apartamento. Después todo se desplomó y mantuvieron el apartamento. Y en el punto más bajo de todos, por aquí, compraron una casa. Por supuesto, esa casa desde este punto a este punto lo que tiene de plusvalía es una barbaridad. Pero el apartamento, como también lo mantuvieron, que fue desde aquí hasta aquí, aumentó su plusvalía. Pero aquí la parte más importante de todo. Entre la asociación, el pago del principal, interés, impuestos, seguro y todos los gastos que tenga la renta, va a ser alrededor de 900 dólares. Y ese apartamento hoy se renta en 1.600 dólares. La moraleja del asunto que a mí me sirvió, y yo la estoy compartiendo contigo y tú la tomas o la dejas. La moraleja es que incluso consumidores como tú y como yo, cuando no teníamos conocimiento acerca de las inversiones, compraron en el peor momento de la historia en cuanto a burbuja y todo el tipo de corrupción que había en el mundo financiero en esa etapa. En el peor momento, sin saber, y cuando pasaron 10, 15 años, esa propiedad hoy está imprimiendo dinero, además de toda la plusvalía que tiene. Yo no sé a ti, pero a mí ese simple ejemplo me demostró que siempre y cuando tú compres correctamente, a largo plazo, en los Estados Unidos, las inversiones en bienes raíces son de las mejores inversiones que se pueden hacer, y espero que a ti te sirva. Mi bolita mágica se rompió y yo no sé si estamos en un pico y a partir de ahora todo va a ir hacia abajo, pero lo que sí sé es que a largo plazo tú y yo que continuamos comprando propiedades de renta, vamos a estar bien. No escuches más ese primo tuyo que te dice no compres ahora y que te lo ha estado diciendo por tantos años porque es un mal momento cuando nadie sabe que puede suceder. El único que puede definir si es un buen o un mal momento es tú, con tu situación financiera. Si necesitas crédito o negocio a 0% y compras más propiedades, escríbenos al correo, sería un placer asistirte. Se le quiere familia. Bye bye.